¡Hola, muy bienes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas. Si estás viendo este video desde YouTube, te invito a suscribirte y activar la campana. Y también me puedes seguir en las redes sociales, si es que lo estás viendo de Facebook, Instagram, desde TikTok, no creo, pero no importa, también me puedes encontrar por ahí. Hoy día te voy a enseñar a personalizar tu iPhone gracias al iOS 14, el nuevo sistema operativo de Apple que está así on fire, hay hasta memes de los amigos de Android burlándose de los usuarios de iOS porque finalmente podemos hacer un montón de cosas que en Android ya se podían, pero no importa que se rían, es recontraer lo que iOS 14 tiene para nosotros. Igual sigue siendo un gran sistema operativo y además es tendencia el lanzamiento, así que yo creo que es algo que cualquier sistema operativo podría querer. Bueno, ahora sí. Así que si ahorita quieres aprender a darle tu touch a tu iPhone, sigue viendo este video. Ahora sí, comencemos. Necesitas obviamente el iPhone y dos aplicaciones en tu celular. La primera aplicación es Atajos, que ya viene instalada con el iPhone y la segunda es JetSmith. Porque con ellas vamos a poder hacer toda la personalización. Una cosa que te recomiendo antes de hacer esta personalización es que ubiques bien las imágenes que vas a querer colocar en este nuevo look que le vas a poner a tu iPhone. Por ejemplo, el fondo de pantalla, también las imágenes que quieras poner en los íconos de cada aplicación porque vas a poder cambiar el ícono que vas a ver en WhatsApp, el ícono que ves en mensajes, el de Facebook, el de Instagram y el de absolutamente todas tus aplicaciones. Para eso te recomiendo o que bien crees tú tus imágenes con fotos, diseños o busques diseños ya hechos que te gusten en aplicaciones como Pinterest o incluso Google. Una vez que ya tienes todas tus imágenes así recontralistas, lo primero que tienes que hacer es entrar a la aplicación de Atajos. Te va a salir la lista de los que ya hayas creado. En caso no hayas creado ninguno, tranquilo que en este momento te voy a dar un ejemplo para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Presionas el signo de más que está en la parte superior derecha. Luego, agregar acción. Una vez que estás ahí, tienes que presionar Scripts. Ahí presionas la primera opción que es Abrir App. Una vez que estás ahí, te van a salir dos opciones. Abrir y seleccionar. Presionamos Seleccionar. Ahí te va a salir toda la lista de aplicaciones que tienes en el celular y pues tienes que escoger la que quieres personalizar. En mi caso va a ser la aplicación de Fotos. Una vez que ya la seleccionaste, presionas los tres puntitos que te salen en la parte superior derecha y le tienes que poner un nombre al atajo. En este caso vamos a ponerle el mismo nombre de la app que es Fotos. Luego pones Añadir a pantalla de inicio y ahí es donde tienes que poner nuevamente el nombre de la taja. En este caso, el nombre de la aplicación. En este caso, Fotos. Y luego presionas la imagen para personalizar el ícono de esa aplicación. Ponemos Seleccionar Foto y en este caso yo voy a colocar esta, por ejemplo. Ponemos Seleccionar, Agregar y ya está. Ahí solo presionas Listo y si te vas a tu pantalla de inicio, puedes ver que ya está el ícono de fotos. Así, con todo tu style. Ese proceso lo tienes que repetir para cada una de las aplicaciones que tú quieras personalizar. Yo lo voy a hacer con las aplicaciones que más utilizo como Whatsapp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Es cuestión de que vayas repitiendo el paso a paso y ya después de dos vas a estar así el master duster de la personalización de apps. Bueno, ya tienes el primer dato de cómo personalizar tus apps. Lo siguiente que tienes que saber es cómo agregar widgets y cómo personalizarlos en tu iPhone. Para eso ya tienes que haber descargado, como te dije, la aplicación Widget Smith. Con ella vamos a encontrar varias opciones de diseño de widgets para que las puedas agregar a tu pantalla de inicio. Entramos a la aplicación de widgets y como puedes ver, te van a salir tres opciones de widgets. Pequeño, Small, Mediano, Medium y Grande o Largo, Large. Vamos a crear uno pequeño para que vean cómo se ve. Presionas L Widget, en este caso que dice Mon28. Ahí tienes varias ideas de lo que puedes hacer con estos widgets, como por ejemplo poner la hora, la fecha, el calendario, una foto, etc. Vamos a escoger mes y día para que estemos bien ubicados en la agenda. Y como pueden ver, pueden cambiar la fuente, pueden cambiar el color. Pueden cambiar no solamente el color de la letra, sino también el color del fondo. Yo me voy a quedar con la fuente New York. Y luego vamos a pasar a cambiar el color de la letra. Y de fondo voy a poner este azulito que está muy lindo. Ponerle borde también. En este caso yo no quiero ningún borde. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro primer widget creado. Para eso tienes que recordar siempre el nombre del widget. En este caso dice Small1 porque es el primero que hemos creado. Ahora para agregar ese widget tienen que ir a su pantalla de inicio y quedarse presionando de esta manera. Van a encontrar un más en la parte superior izquierda. Lo presionan y escrolean hasta abajo. Escrolean, escrolean, escrolean y vamos a la aplicación de Widget Smith. Entramos. Te salen nuevamente los tres tamaños. Y como hemos creado el Small, ponemos Small y agregar widget. Se agrega en color negro, pero tranquilo. No se va a quedar en ese color. Obviamente lo vas a poder cambiar al diseño que ya hiciste. Solo pones listo y luego te quedas presionando el widget y te sale la opción de evitar widgets. Una vez que presionas ahí te va a salir la lista de todos los widgets que ya creaste en ese tamaño. En mi caso solamente está Small1, que es el único que hemos hecho ahora. Seleccionas el número que obviamente tienes que haber memorizado del widget que acabas de crear. ¡Y listo! ¡Ya está! Para borrar las pantallas de inicio que ya no combinan con tu iPhone, solo tienes que quedarte presionando la pantalla. Luego los tres puntitos que ves en la parte de abajo y desmarcar las pantallas que no quieres que se vean más. Parece tedioso, pero una vez que le agarras el truco, ya está. Va a quedarte gravazo. Ten mucha paciencia. Obviamente anda buscando tus imágenes poco a poco para que lo puedas hacer recontra tu estilo y te quede bravazo. Dale like a este video si te gustó y te sirvió. No te olvides de dejarme en los comentarios cualquier duda que tengas en relación a iOS 14 y la personalización finalmente de nuestro iPhone. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y seguirme también en las redes sociales. Ya nos vemos, amiguinis, en el próximo video. ¡Chau!